Es conocido por sus lindas playas y los millones de turistas que llegan a vacacionar cada año. Pero lo que quizá no sepas es que República Dominicana acumula seis años con un promedio de crecimiento económico cercano al 6% anual. En 2017, el crecimiento del PIB fue de un 4,6% y según la proyección más reciente de crecimiento económico en la región, elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, el año 2018 lo cerrará con un 5,4%. Eso convertiría a República Dominicana en el país con mayor crecimiento de Latinoamérica, seguido por Panamá y Paraguay, de acuerdo a un informe publicado por la Cepal a fines de agosto. El FMI, por su parte, proyectó que el PIB de República Dominicana aumentará un 5,5%, mientras que el Banco Mundial, BM, prevé que esa subida será del 5%, según los cálculos publicados en junio por los dos organismos. Ambos sitúan en primer lugar a Panamá, con un incremento del 5,6%, aunque el FMI advierte que su proyección de crecimiento para ese país será revisada a la baja, en un punto porcentual, y se espera que el BM siga una línea parecida. La fórmula dominicana tiene como pilares la inversión extranjera directa o el turismo. Sin embargo, la pobreza y la corrupción siguen siendo algunos de sus principales desafíos. Uno de los motores dominicanos ha sido la política de puertas abiertas a la inversión extranjera directa, que facilita las operaciones en el país de corporaciones foráneas. República Dominicana cuenta con una zona franca donde las empresas extranjeras no pagan impuestos. Eso ha permitido la proliferación de maquilas que tradicionalmente exportaban testiles y ahora producen partes de productos eléctricos y equipos médicos. Otra de las claves en el crecimiento del país es el turismo, con una expansión de 6,7% el año pasado en el área de hoteles y restaurantes. Actualmente la mayor fuente de ingresos de República Dominicana es el turismo, explica Rafael Espinal, coordinador de la Escuela de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEQ, en conversación con Noticias Mundo. Es tan importante, que existe una población flotante de turistas estimada en 7 millones de personas, en un país que tiene poco más de 10 millones de habitantes. Consciente de esa realidad, el país ha seguido incentivando las inversiones privadas para expandir aún más el sector y diversificar la oferta. La tercera fuerza que mueve la economía son las remesas de la diáspora dominicana en el exterior. Estas aumentaron un 12,4% en 2017 por la mejora de las condiciones económicas en Estados Unidos y, en menor medida, en España, los dos países donde se concentra el mayor número de dominicanos en el exterior. Todo ese dinamismo, además, se produce en un contexto de acuerdos de libre comercio que Santo Domingo ha firmado con Washington y países miembros de la Unión Europea. El crecimiento del país ha sido uno de los más fuertes en América Latina y el Caribe en los últimos 25 años, señala el Banco Mundial en su panorama general del país. No obstante, la pobreza sigue bordeando el 30%, según los cálculos oficiales, y ese continúa siendo uno de sus grandes desafíos. Hasta ahora, el país mantiene una inflación bajo control, 4,2%, y el desempleo está en el 5,5%, aunque muchos de los trabajos generan ingresos insuficientes para las familias dominicanas. El problema más grave es la desigualdad, dice el profesor Espinal. Y el riesgo es que la concentración del ingreso sin distribución tiende a generar conflictos sociales que terminan afectando a la economía. En su informe de junio, el Banco Mundial coincidía en ese aspecto y advertía que el gasto social en la República Dominicana sigue bajo en comparación con el resto de la región. El gobierno del presidente Danilo Medina, por su parte, asegura que, en apenas cinco años, más de 1,2 millones de personas salieron de la pobreza, gracias al crecimiento económico y a las políticas sociales implementadas por su ejecutivo. Combinar crecimiento y estabilidad de precios es el modelo ideal para cualquier economía del mundo, dijo Medina hace unos días en un encuentro con líderes del sector agropecuario. Otro de los potenciales problemas para la República Dominicana es el endeudamiento. Tras su última visita, el FMI advirtió sobre la vulnerabilidad del país ante ello y los riesgos externos. Entre otras reformas, recomendó que se continúen los esfuerzos en para fortalecer la capacidad de ingresos fiscales. El Banco Mundial se mostró en la misma línea y consideró necesarios más esfuerzos para mejorar el manejo de las finanzas públicas a medida que la deuda continúa incrementando y el país permanece sensible a choques externos. La Cepal, por su parte, proyecta para este año un dinamismo sostenido de los flujos de remesas y turistas, así como un buen desempeño del sector exportador de bienes, si bien también advierte que se prevé un alza en el valor de las importaciones de combustibles y de bienes de consumo y de capital, que pueden jugar en contra. Si el petróleo sube demasiado, genera un fuerte impacto negativo en la economía dominicana. Y si el dólar se fortalece, también podría desestabilizar la economía. República Dominicana ha sido escenario de grandes escándalos de corrupción y es otro de los factores que puede tener desventajas en la economía, según señalan los expertos consultados por Noticias Mundo. En 2003, por ejemplo, una serie de fraudes bancarios provocaron una recesión en el país y una fuga de capitales de las reservas internacionales del Banco Central Dominicano. El escándalo más icónico de los últimos años es el de la empresa constructora Odebrecht, que reconoció haber pagado US$ 92 millones en coimas a empresarios y políticos para obtener contratos públicos y financiar campañas durante más de una década. República Dominicana es el tercer país, después de Brasil y Venezuela, donde la firma realizó las mayores operaciones ilícitas, un hecho que provocó masivas manifestaciones en las calles de Santo Domingo en 2017 y 2018. Los tribunales de justicia investigan a más de una docena de personas presuntamente involucrados en el caso y se desconoce cuando se conocerán los resultados de las indagaciones. De momento, las proyecciones internacionales apuntan a que el crecimiento económico del país seguirá saludable. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido.